Con la llegada del invierno comienza la temporada de esquí y snowboarding. Los aficionados a este tipo de ejercicio reciben las primeras nevadas con ilusión, pero no deben dejarse llevar. Prepararse físicamente es imprescindible para evitar posibles lesiones derivadas de la práctica de estos deportes de riesgo. Las lesiones son diferentes en función del tipo de ejercicio. Los esquiadores suelen lesionarse las extremidades inferiores, sobre todo las rodillas. En cambio, los snowboarders sufren más en sus extremidades superiores, con daños en las muñecas, la clavícula o los hombros. Adoptar ciertas precauciones permite reducir las probabilidades de lesionarse. La primera recomendación es prepararse físicamente, entrenando de forma regular y confiando en un monitor experto en vez de cantarse por el aprendizaje autodidacta. Además, el material debe estar siempre a punto. Esto implica también ponerse siempre casco y gafas, llevar las botas debidamente abrochadas y usar rodilleras articuladas. Protegerse la piel con protección solar factor 50 es fundamental. La crema ha de aplicarse 15 minutos antes de esquiar y reaplicarse cada dos horas. Ya en las pistas no hay que olvidar el calentamiento. Debe durar al menos 10 minutos y debe realizarse antes de ponerse las botas para incluir también el tobillo y los gemelos. También hay que movilizar el tronco y las extremidades superiores. Los ejercicios de estiramiento deben repetirse al finalizar la jornada. Durante el esquí o snowboarding, planificar la bajada puede servir para evitar colisiones y la prudencia es la mejor compañera a la hora de adelantar a otros esquiadores o pararse durante un descenso. Por otra parte, la hidratación y los descansos son necesarios, como en cualquier otro deporte, para evitar la fatiga y con ello el riesgo de lesiones. Si a pesar de estos consejos ha sufrido alguna caída o lesión, es importante acudir a un especialista para que realice una exploración y valore la necesidad de realizar pruebas de imagen. Muchas lesiones pueden empeorar su pronóstico en caso de pasar desapercibidas o no ser diagnosticadas correctamente.